Ah! Oh! ¿Cómo has ido? Hermano! ¿Por qué no estás en la cocina? Yo he dejado. Ya no soy más presidente. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque así lo acabo! Ah! ¡Le pongo sin voz! Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¿Qué haces, Unai? Ah! Ah! ¿Juelgas a los piratas? Ah! 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 Yo me meto por este pie. Sí. Mira, ¿ves? Esto. Esto. Yo me disparo por el cañón. ¡Miuuuu! Pssst! 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 Ah! Ah! Bueno, al menos quería ir aquí. Oh! No! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Quiero ir al banco! ¡Ah! 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 Voy al cielo! Voy, voy, voy. Estoy en el cielo, guay. Voy, voy ¡ah! En el mismo mathematician te mirar. Voy. ¡Ps y vay! ¿Quién? 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 ¡Ohoo! ¡Nadia! ¡Sinad y Senior! ¡Nate! ¿Quién? ¡Ale! 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 ¿Vas a jugar o no? ¡Ale! ¡Ale! Conduzco con los pies Conduzco con los pies Conduzco con los colores ¿Para qué? ¿Para qué? Pues no jugaré contigo entonces Hombre, dámelo bien Y dáselo a Lunay Porque quiero dáselo a él un rato Y ahora jugaré yo ¿Y cómo? Pues ahora jugaré yo Solo quería... ¡Nana! 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 ¡Nana!